Pero, ¿salisteis? Eh, sí. Atrás tuyo. Ah, vale. Aquí estás. Quieto, 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 quieto. Eso para vos. Y ese cargador también. Pero si querías te lo llevo después. Eh, sí, me lo llevo después. Es que no llevo... Contacto... Murió. Un tiro de más porque el primero falló. Ah, sí. Yo hice un segundo. Sí, sí. El apoyo, el apoyo. Viendo que no trajiste nada, yo creo que necesitamos revisar todo. Otra granada. Meto el cadáver dentro para que... Si quieren venir, que revisen. Ya. Eh, carpa de vieja. Faro. Tira un faro, sí. Voy a limpiar carpa de viejas ya que estoy acá. Estoy... Subiendo por la montaña, al lado del búnker. Voy a carpa de viejas. Y carpa de moros. Estoy en carpa de viejas. No veo nada. Están disparando al faro. Mucho. Entre medias. Ve a alguien. No sé si eres tú. Estoy llegando al faro. Es eso. No, te mató. No, lo maté yo. Ah, ¿dónde lo viste? Ah, buenísimo. Estaba... En el cerro. Sí, sí, sí. Yo lo saludo a él pensando que era vos. No, no. Por eso... Abre fuego. Está perfecto, perfecto. Porque... Te pregunté... Dispara. Y no... No escuché disparar, así que... Ok. Entonces, vos estás... Yo estoy en carpas viejas. Ahora... Levanto las manos. Me vas a ver. Sí, te vi, te vi. Me preocupa lo de faro porque allá habían tirado... Ahí está. Y ha vuelto a disparar. Y no sé si me ha disparado a mí. Yo creo que sí. Me voy a alejar de... De tu punto de vista. A la derecha. Ah, es un patraño. Es un patraño. Está a la derecha del faro. A la derecha de las carreras. Le tiro. Muerto. Pero ese disparo no me pareció a mí de... De un patraño antes, eh. No. Vuelvo a escuchar disparos, pero detrás muestra. Sí. Voy a ver si esta mierda era un patraño o qué mierda era. Porque está en un lugar donde no están los patrañas. Pues a lo mejor nos vio a nosotros y... Y vino para nosotros. Sí. Es un patraño ahora. Vale. Estoy por el camino dirección a radio. Ya. Voy para allá. Voy a cruzar la calle de tierra y voy a ir del lado izquierdo de la calle tierra. Voy a mover la ciudad. Entre la calle y la universidad. Me imagino que ya sabes lo que digo. Sí. Por la roca de la izquierda. Estoy subiendo por el camino. O sea... Me cubro con los árboles, pero... Disparos en la universidad. Ese que mataste tenía una M16, M4, M16, una M16, se me parecía, porque dejó un cargador tirado en el piso, llevaría la mano. Vale, ¿en qué posición estás para avanzar contigo a partir de aquí? Estoy... lejos. Vale, te veo, te veo. Estoy en el árbol que está al lado del camino subiendo. Voy a esperar aquí hasta que tengas una posición de... Veo algo arriba, veo algo arriba. Entró al tercer piso. Entró a la puerta donde está la... Estoy en un pino al lado de la roca, un poquito más adelante del gasoducto. Ok. Tengo vista para derecha y para izquierda, si se va, si quieres saltar. Estuvo más disparo por universidad. Sí, no quiero meterme en conflictos con ellos porque quiero llegar hasta allá. Ahí lo vi, está en el tercer piso. Vale, yo ahora mismo sigo en la misma posición y me he moído. Ok, voy subiendo el cerro, voy subiendo el cerro. Parece que no me ven de la universidad, no, no me ven. Vale, te veo. Yo sí te tengo a tiro ahora mismo. ¿Lo viste salir al tipo de arriba? No, no ha salido todavía. Así que yo que tú que me cubriría, porque ahí te tiene a tiro. Estoy intentando, estoy intentando. Ahí está, listo, estoy atrás de la piedra. Ya. El juego de la paciencia. Vale, de momento... Sí, ahora el juego de la paciencia. Yo que tú me cubriría porque detrás estás muy visible para... No, no me ven. Para si alguien te viene a la universidad. No, no me ven, no me ven. Pero me voy a tirar un poquito más cerca de la piedra. Vale, si veo algo que te pueda venir por la espalda, te aviso. ¿Tú tienes la prohibición ahora para...? ¿Diparos? ¿Atrás mío? Sí. Y con silenciador. Voy a ir al árbol que está enfrente mío. ¡Te están disparando, te están disparando! Sí, no sé de dónde. No sé quién. Pero alguien te ha disparado desde rato o desde arriba. Yo creo desde el edificio. Ok, me estoy curando. ¿Por qué me he pegado? Vale, el tío ha asomado. Creo que te ha visto, ¿eh? Y ha salido exactamente por la puerta. Lo que no sé es a qué dirección va. Todavía no ha abierto el fuego. Para no revelar la posición. ¡Ah, venda de mierda! Ahí está. Está en la segunda planta, en la ventana. Está mirando hacia mí. No voy a abrir fuego y voy a mantener posición. Cuando salte, avisa. Está en la ventana de las escaleras. Ahora está... Creo que parece que va a bajar. Se acaba de mover y ha bajado exactamente el primer piso. Posiblemente vaya a bajar ahora mismo. Ya estoy al cien. Vendaje y jeringa. Él sabe que ya estoy acá. Sí, sabe que estás ahí. Así que a lo mejor va por la derecha. O me viene a buscar o se escapa de mí. Sea lo que sea, no sabe de tu existencia. Eso está positivo. No, eso ya te lo digo yo, que ha estado mirando un buen rato por la ventana, pero no me ha visto. He visto algo como que se quiere mover. He visto como una cabeza hacia la izquierda. Dirección hacia las piedras, pero no estoy muy seguro. Granada. ¿Lanzó una granada? Esa fue. Si lo ves donde está, ideal. Decime, porque no tengo idea. Ahora mismo no tengo posición, pero tiene que estar en la primera planta. Tiene una gana de matarme ese puto. Sí, tiene ganas de ir a por ti. A lo mejor le embosco por detrás. Está arriba del todo. Acaba de salir exactamente de la puerta. De arriba del todo. Seguramente vaya a bajar por la derecha. No te eches mucho para atrás que al final te van a descubrir los de universidad. Ya. Bueno, tú escuchas algo. ¡Elo, velo, velo! Le disparé. Estaba en la azotea. Yo creo que se fue para la escalera de mano. ¡Uh, láser! Está apuntando con el láser. Sí, con luz. Es unidad. Es unidad. A ver, quizás cuando quieres caer. Me voy a poner el pino. Planta un pino. Atrás mío está la cagada. No quiero ni mirar para atrás, boludo. Qué cerca se escucha esa otra. Sí. Por eso no podemos estar mucho tiempo aquí porque al final nos van a emboscar a nosotros. y el tío está esperando a que entremos. Tengo granadas. Debe haber bajado. Cuidado. Me estoy acercando al pino que está enfrente de la puerta. Te veo. Avanzo. ¡Uh! ¡Arriba! No sabes que estoy de acá. No sabes que estoy de acá. Está apuntando muy lejos. Está apuntando al láser para donde estabas antes. Voy a meter en el árbol. Lanzó otra granada hacia donde estabas. Menos mal que cambiaste de posición. Está andando. Eso fue atrás y no somos nosotros. No. Me han matado. 86 metros. No lo sé. M4 carabina. O sea, desde lejos. Fuck it. No lo veo. Me mató cuando iba a entrar por la puerta del otro lado. Ahí lo vi. Viene de donde venía yo. Ok. Se está enganchando a tiros con el de arriba. El de arriba piensa que soy yo. Quiero que gane el de abajo. Sí, porque el de abajo va a ir a alotar al de arriba. Va a ir como un cañón. Tengo un tiro limpio. En realidad que si van al de arriba. Si van al de arriba también está bueno porque va a bajar. Se va a confiar. Se va a confiar. Se va a confiar. Se va a confiar. El de abajo está apuntando. No lo veo al de arriba. No veo ninguno de los dos. Bueno. Sí, está arriba. Está ahí todo eh. Sí, está arriba. Está ahí todo eh. Mostrarte un poco desgraciado que no te veo ahí. 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 Pensé que me vio. Muerto. Muerto el de arriba. Se asomó, se regaló. ¿Y el de abajo lo mataste? El de abajo me parece que no lo mataste. Pero no sé, no tengo seguridad al de abajo. Ahora yo voy a estar arriba. Porque quiero ver lo que tenía en la mochila. Ah, la mató, la mató. Ahí está el chaleco. ¿Qué es la playa? Me gusta más tu mochila que la mía. ¿Dónde cayó eso? ¿Dónde cayó eso? Tiene un chaleco en los andos afuera. ¿Qué llamada? M16 con... M4. Eso, M4 con silencio. Ok. Yo que tenía... ¡Oh! Tarjeta morada. Me gusta. Este se queda acá. Este se queda acá en realidad. Este se queda vacío. Este viene conmigo. Se va para acá. Estaba preparado este puto, ¿no? Tenía todo. De esto. De esto. A ver. Hace esto. Para acá. Nada más. Esto. ¿Qué tenía? Balas normales. Balas normales. Chao. Ok. Y ahora, ¿por dónde sale mejor salir? Por la derecha, por ahí. Por la derecha. Por la derecha. Sí, sí. Ahí ya agarré tu arma. ¿Y dónde dejé tu chaleco, boludo? El otro chaleco que está ahí arriba. No sé. Ah, el niño tenía el chaleco. Así que... No, no. El maricón ese que te mató tenía... No, el de arriba. El de arriba tenía el chaleco. El otro estaba por ahí al fondo. Lo tiré y no sé a dónde se fue. Ah, ya tengo salida. Listo. Voy a dox. Te dicen que ten cuidado a ti. Porque te pueden venir alguien por un lado. Si, 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 si. Si, si, si. Si, 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 si. Lo que pasa... Es que vos dijiste... Te ibas a cuidar mis espaldas. Cuando yo ya no estaba ahí. Ya no era prioridad mirar por aquel lado. Ya. Y fue cuando iba atrás justamente para hacer el acento al tío este. O por lo menos para ver si tenía ahí las puertas abiertas y poder subir aquí y que me pillara y que se salga de la mano. Será no. No sé, pero por lo menos pudimos matar al puto que está ahí arriba. Encerrado. Que ya sabemos por qué estaba tan preocupado de salir vivo. Quería llevarse la tarjeta morada. Si, si. No puedes quedarte ahí por favor. Te pido. Dale, si cabe ahí. Ahí está. Pumba. Que te parió. No está. No está. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, no olvides dejar un like y suscribirte para más contenido similar. Activa la campanita para no perderte nada. Son una gran compañía. Nos vemos en la próxima. Que hay cosas que no quieran. ¿Cuáles dos? Entre ellas las físicas de este juego. Es decir, mira que hay físicas. Pero las físicas de este juego dentro de la maquilas son las cosas más prácticas que hay. Porque decir, una granada, puedes meter dentro de una nota de cosas. Pero si hay un guajirón. ¿Sabes que es fácilmente? Ya había fácil. Ya había fácil. Ya había fácil. Pero bueno. Patrañas corriendo ahí. Me gusta. Mira acá. Tengo un patrañas corriendo en la entrada. Entonces, cualquier cosa que pase ahí, él me va a avisar. Cinco calles. Lo enemigo". Siendo un tiro más. No, 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 no. Mira, el patrañas, estoy disparando para la playa. Ten cuidado. Ahí está, lo maté. ¿Había otro? ¿O estaba solo ese puto? Creo que hay un disparo. Ah, ese que está ahí. De verlo, de verlo. Qué grandes los patrañas, qué amigos que son. Ahora que estoy aquí. ¿Habrá mejorado con la actualización la streaming cam? No, sigue denso, denso de usarse. ¿Qué tenía este puto? Nada. Yo me llevo a esta. Vamos a coger un arma. Yo encontré una forma distinta de trabajar. Resulta que lo que yo hacía era si una partida salía buena descargaba el día completo y después lo cortaba en mi editor de video y la subía entera. ¿En qué editor trabajas? Openshot. No lo conoce nadie, es gratuito y es muy bueno. Sí, lo conozco, lo conozco. Ahí va. A mí me sirve, hace lo que tiene que hacer. Escucha, te pare. Cumple con el que me quiero. Yo creo que pague la licencia de Adobe. Aunque estoy por pagar la licencia de DirectCube simplemente porque tienen inteligencia artificial y te corta los vídeos exactamente cuando no hay sonido. Que seguro que Adobe a lo mejor hay un plugin o algo para hacerlo, pero... Es más aprender. El tema es que me parece más sano hacer que todo ese trabajo lo haga Twitch. Porque se puede cortar desde Twitch directamente.